Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 98 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS para los miembros del canal. También recuerda obviamente unirte. Ya solo faltan 2 mil para que regale este álbum. Y estos son los sacrificios que ha enfrentado BTS y las consecuencias de su éxito mundial. Gracias a su talento y esfuerzo, los miembros de BTS han alcanzado el éxito en la industria musical a nivel mundial. Aunque sabemos que la etapa de los idols como trainees suele ser difícil y estar llena de retos, incluso después del debut es complicado. Por lo que el éxito para BTS también ha ido de la mano de algunos sacrificios que cada uno de los miembros hace en su vida diaria. Así lo expresaron los chicos de BTS en el episodio más reciente de su docuserie Break the Silence. Donde Jin compartió que la interacción con otras personas se ha vuelto difícil debido a la fama de BTS. De acuerdo con este idol, aunque él no ha cambiado su personalidad, para sus amigos es difícil estar cerca de él. Pero inevitablemente lo perciben como un cantante famoso y eso influye en cómo interactúa con él. Compartió además que cuando terminan un concierto comienzan un momento extraño para ellos. Pues es como si pasaran de tener algún momento y luego verlo desaparecer. Por lo que este camino en su entorno se hace sentir como un vacío mientras descansan. Pero Jin no es el único miembro que se siente de esta manera, ya que Shuga dijo que a pesar de tenerle miedo a las multitudes, cuando están dando un concierto puede percibir el interés y cariño de las personas. Por lo que esa sensación desaparece y es reemplazado por un momento agradable. Jin además mencionó que aunque el estilo de vida que llevan es un poco fuera de lo común, entiende que para ganar algo también es necesario sacrificar otras cosas. Por lo que aunque en ocasiones puede ser difícil, siempre están agradecidos con los fans por apoyarlos a cumplir su sueño y apoyarlos por quienes son. Y Yunjin de Xinhua se casa en octubre y publica una carta escrita a mano para los fanáticos. Yunjin de Xinhua se casa en octubre. Según los medios de comunicación, Yunjin se casará con su actual novia auxiliar de vuelo en octubre. Actualmente están ocupados con los preparativos y tratando de encontrar una ubicación para el salón de bodas. Han creado un nivel de confianza y respeto que ha constituido la base de su matrimonio. Aunque las noticias de su boda se publicaron en línea, recorrió a Twitter para dejar una carta escrita a mano a sus fanáticos. A mis fanáticos, escribir una carta a mano como esta es agradable pero también nervioso. Quería ser el primero en contarles todas las noticias, así que me entristece que hayan tenido que leerlo primero en las noticias. Pero todavía quería decirlo personalmente, así que agarré mi pluma. Mi sueño de la infancia siempre ha sido hacer una familia feliz y este sueño finalmente se ha convertido en realidad. Esta persona siempre ha mostrado su energía positiva y brillante y me ha dado mucha fuerza. Si es con ella, podré superar cualquier cosa en la vida. También promete continuar mostrando su mejor imagen a los fanáticos y vivir una vida feliz. En el futuro prometo no defraudarte y vivir bien. Realmente rezo para que a todos nuestros fanáticos solo les pase algo feliz. A todos los fanáticos que me brindaron tanto apoyo durante todo este año, les agradezco. Trabajaré muy duro para mostrar siempre mi mejor imagen como Xinhua. Siempre te querré. Junjin será el segundo miembro de Xinhua en engancharse. En 2017, Eric se casó con la actriz Nahe Mi y fue el primero en casarse de los seis miembros. Junjin atrajo mucha atención después del debut del grupo en 1998 con sus hermosos efectos visuales y habilidades de baile. También fue el primer miembro del grupo en diversificarse y hacer actividades en solitario. Ha realizado varios dramas y programas de televisión desde entonces. Su aparición más reciente fue en las Fuerzas de Defensa de la Tierra de NBC. Sí, sin duda haberse casado con una asistente de vuelo es sinónimo de calidad visual, porque todas tienen una calidad visual bastante alta. Felicidades a la pareja. Y Jin de BTS se abre sobre perder amigos y vivir dos vidas. El 13 de junio del 2013, la vida de los siete chicos de Corea del Sur cambió para siempre. En el episodio 3 de Break the Silence, Jin habla sobre vivir la vida como Kim Seok Jin y Jin de BTS y el impacto que ha tenido en sus amistades. Creo que las dos vidas son iguales, comenzó, pero no las vivo de la misma manera. Creo que Jin de BTS siempre vive una vida alegre. Como Kim Seok Jin no ha cambiado mucho para mí y estoy viviendo una vida muy feliz, pero como Jin de BTS la vida puede ser un poco más difícil en el otro lado. Si ganas algo, pierdes algo. Hay mucha presión para encontrarse con la gente. No he cambiado, pero a mis amigos les resulta difícil estar cerca de mí. Es una pena verlos crecer separados de mí. He perdido de mucha gente a mi alrededor. Aunque perder amigos es doloroso, Jin está mirando lo que ha ganado en lugar de lo que ha perdido. Los fanáticos que ayudan a hacer realidad sus sueños. Lo que hace quien soy ahora son nuestros fanáticos. ARMY son la razón por la cual pudo hacer música. Debido a que mucha gente le encanta verme en el escenario y porque puedo hacer feliz a tanta gente, me he vuelto feliz a través de ellos. Es por eso que quiero realizar aún más. Y BTS estuvo a punto de sufrir un peligroso accidente. Los chicos de BTS estuvieron en peligro durante un concierto en la ciudad de Bangkok y lo mostraron en su documental Break the Silence. BTS ha demostrado su profesionalismo y entrega en el escenario. Cada vez que se presentan en importantes programas de televisión, conciertos y performance especiales. A pesar del talento de Suga, BRM, Jimin, Jungkook, Jin y J-Hope. En varias ocasiones se presentan situaciones incontrolables. Durante el tercer episodio del documental Break the Silence, los chicos mostraron una parte oculta que el público en raras ocasiones puede observar. BTS se encontraba en la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia, para ofrecer un concierto en su gira Love Yourself. Todo marchaba de maravilla hasta que el performance de la canción Idol en una parte del escenario estuvo a punto de caerse. Y el staff de BTS lo único que pudo hacer en ese momento para evitar un accidente mayor fue sostener las pesadas vigas entre más de 20 personas para que el peso de los chicos y de los bailarines no derrumbara completamente la pista. Gracias a la pronta acción de los miembros de producción, el incidente no pasó a mayores. La labor de las personas del staff muchas veces no se aprecia, pero ellos son una parte muy importante dentro de todas las actividades de BTS. Finalmente la banda de Beat Hit Entertainment pudo terminar su concierto de forma segura. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Estos son los nuevos Héroes Sin Capa. Dale like por los miembros del staff que lograron que los chicos de BTS se salvaran ese día. Y encuentran a la posible novia de un integrante de BTS. Si vieron mi video anterior estaba hablando de que había rumores bastante fuertes, sobre todo porque se ha estado comentando bastante y muchos fans están comentando esto. Y es que muchos fans dicen que uno de los integrantes de BTS tiene novia, pero están pagando grandes cantidades de dinero a los de dispatch para que no revelen esta información. Parece que los de dispatch tienen la información completa y las fotos para probar que supuestamente uno de los integrantes de BTS está saliendo con una chica. Aunque muchos dicen que posiblemente no es un integrante de BTS, sino un integrante de algún otro grupo. Y que supuestamente será revelado de todas formas aunque Beat Hit les pague esto en el mes de octubre. El cual es el mismo mes en el que los chicos de BTS harán su comeback. Y ahora me han estado mandando las fans una supuesta imagen que parece que muchas chicas piensan que se trataría de la novia de uno de los integrantes de BTS. Aunque esto no tiene ningún fundamento y simplemente parece una foto editada. Pero muchas personas están pensando que esta chica de lo que parece ser un simple fan meeting fuera la novia de uno de los integrantes de BTS. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que alguno de los chicos de BTS realmente se enamoró de alguna chica de sus fans que asistió a uno de los fan meetings? ¿Será que estaba de encubierto y posiblemente asistió por invitación de su novio? Repito, esto no parece ser real. Y ni siquiera sé si el integrante que aparece en esta imagen es un integrante de BTS. ¿Se parece a Jin pero no estoy seguro? ¿O también se parece un poco a Jungkook pero creo que ni siquiera es un integrante de BTS? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Repito, es solo un rumor y algo que está circulando en las redes sociales. Pero ahí se los dejo. Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Y cuál integrante de BTS piensa que es más posible que tenga alguna relación con una chica? ¿Cuál de ellos piensan que es el más loquillo? También lo estuvimos comentando en el directo de ayer. Y estuvimos dando algunas opiniones. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? También estuvimos comentando que los chicos de BTS normalmente se toman bastantes fotos con Dispatch. Y parece que tienen algún tipo de acuerdo. Por lo cual no se me haría tan descabellado pensar que los chicos de BTS sí tuvieran algún tipo de relación. Y Dispatch realmente los estuviera encubriendo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sobre todo porque han mencionado cosas que nos hacen creer que sí sería cierto. ¿Pero tú qué opinas? Esta no parecería ser una noticia bastante descabellada. Porque como sabemos muchas celebridades coreanas se han casado incluso con sus fans. Como tenemos el ejemplo de Gode M. Black y muchos otros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí piensan que sería posible que tú te cases con uno de los integrantes de BTS o alguna fan? ¿Piensas que los chicos de BTS tengan alguna preferencia por alguna raza? ¿Piensas que prefieran a las coreanas? ¿O piensas que les gusten las extranjeras? ¿De qué nacionalidad te gustaría que fuera la novia de los chicos de BTS? ¿Te gustaría que fuera mexicana? ¿Ponme el nombre abajo de la chica que quisieras que se casara con uno de los integrantes de BTS? Y comenta Taekwonda en el chat. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este. Síganme en todas mis redes sociales que estarán en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!